familia llegamos al hotel a la piscina es bastante grande hay esa la comida para probar por primera vez el chivo todo lo que tienen para ejercitarse ay qué linda la habitación familia llegamos a montecristi tomamos un catamarán y emprendimos el viaje hacia cayo arena nos detuvimos a disfrutar unos minutos en una de las piscinas naturales más hermosas de la zona unas medusas súper pequeñas y ya estábamos adentrándonos en el paraíso cayo arena ubicado en el centro de la ciudad fue diseñado por el ingeniero alexandre gustave eiffel lo que estuve buscando fue fundada como entre los 1925 y 1927 en mi más reciente vídeo en el canal elisa cuba blogs les mostré nuestro primer día en montecristi el cual culminó con la vista al morro para luego dirigirnos hacia el hotel donde descansaríamos esa noche familia llegamos al hotel mírenlo aquí windham garden no sé si se pronuncia así este vídeo por supuesto va a salir en mi canal secundario me comentaron que es un hotel nuevo así que va a estar fenomenal ya vamos entrando el hotel windham garden inaugurado en agosto del 2023 es una nueva joya en la hospitalidad de monte cristi con sus 56 habitaciones ofrece un espacio moderno y confortable para los visitantes su apertura marcó un hito en la oferta hotelera de la región posicionándose como una opción preferida tanto para los turistas como para viajeros de negocios que buscan comodidad y excelencia en su hospedaje esa más linda cafetería guau qué chulo miren la recepción así hay como una computadora mag y hacia allá están las habitaciones y si se ven un vecino él sigue matando los mosquitos miren esta pelucita qué hermosa blanca aquí en el hotel parece que el hotel es pet friendly y por eso está esta cosita bella estas son las tarjetas para entrar yo necesito esperar de tomar agua porque adivinarte cómo es ese es es sucio un poco más es 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 sus su 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 ¿Está frío? ¿Cómo se siente frío? No, eso es nada bueno. Y esa es la fría. Ya vamos a montar en el ascensor y para buscar nuestra habitación que es la 211. ¡Miren el ascensor! Segundo piso. ¿Cómo está el hotel? Muy bien. ¿Cierra nosotros? Sí. Cierra tu sésamo ya. ¡Qué lindo! Miren, aquí también tenemos un espejo. Miren cómo estoy cololado del sol porque hay alguien que se lo pide el chávez. Para el sol. A mí no me dio por suerte tanto el sol en el rostro. Vamos a bañarnos, cambiarnos para hacerles el tour por el hotel. Es 211. ¡Para acá! ¡Ay, 205! ¡Qué belleza! ¡Ay, qué lindo! ¡Me encanta! Por ahí alguien tiene una fiesta. ¿Y dónde está el 2? ¡Oh, pez! ¡Ah, mírenlo aquí! Vamos a abrir. Vamos a ver si el y sabe abrir. Primero vamos a buscar el y. ¿Es para sentarla aquí? ¿Puedes ponerla aquí? ¿Ya? ¡Ah, ya! Seguramente para sentir la luz tienes que dejarla. ¡Déjala! ¿Así? ¡Ah, sí! ¿Y esta para qué? ¿La luz? ¡Oh, guau! ¡Qué habitación más bella! ¡Qué preciosa! ¡Miren! ¡Qué cosa más hermosa! ¿Aquí esto no será una luz? ¿Una luz? Y aquí tiene televisor, un escritorio muy pequeño donde te dejan café, agua. Hoy hemos estado necesitando mucha agua. Aquí tienen una cafetera, pero nosotros como tal café no vamos a utilizar. No, la ampara no es por contacto. Hay que conectar. Ahí está. Miren qué lindo el escritorio. Y por acá tenemos vistas de, supongo que este es como el parqueo. ¡Ay, qué linda la habitación! Aquí se prende también. ¡Ah, sí! ¡Oh! Y la cama también tiene dos lamparitas. Y la panorámica. Miren qué lindo. El hotel está lleno de estos cuadros preciosos que, como se dan cuenta, es la salina de aquí de Montecrisi. Vaya, precioso. ¡Precioso! Bueno, aquí ya le estoy haciendo el room tour. Por supuesto, le dejan aquí un minibar con agua fría. ¿Vamos a la otra entonces? Sí. Qué lindo. Miren este detalle que tiene detrás del televisor. Me encanta. La cama es inmensa. Y por supuesto, vamos a hacer la prueba de la cama cuando estemos limpios para no... Pero bueno, ahora mismo les va a salir la prueba de la cama. Vamos a hacer la prueba de la cama. ¡Ay, una maravilla! Buenísima. Buenísima. Buenísima, miren. Y tiene cinco almohadas. Y, por supuesto, el espejo que no puede faltar. Y vamos a ver el baño. Miren. Un espejazo divino. Miren qué lindo el lavamanos. Está lindísimo. ¡Guau! Buenísima presión de agua. Miren aquí cómo dejan todo. Shampoo. Gel de baño. Acondicionador. Y un jaboncito. Por acá te dejan otro jabón. Las toallas. El inodoro. Y miren qué linda la ducha. ¡Guau! Realmente el hotel está muy, pero muy bonito. Demasiado bonito. Y la puerta me encantó. Ya J.D. encendió el televisor. Miren ahí. YouTube. Porque ahora a las ocho. Comienza un estreno de mi canal. Así que voy rápido ahora a bañarme. Para estar junto con ustedes en el estreno. Ahora vamos a bajar a comer. Porque nos dijeron que era a las ocho. Y ya nosotros estamos tantes. Son las ocho y media. Porque yo estaba en un estreno mío. Pero tenía que estar ahí completamente. Para hablar con todos ustedes. Y nada. Ya nos vamos. Miren aquel. Vamos. Ya nos vamos. Ya nos vamos. Ya nos vamos. Miren el pasillo. Qué lindo. ¿Cogiste la tarjeta? Sí, también. Tú no eres loco. Él siempre haciéndose gracioso. Si él no es una gracia, no se llama Juan Daniel. Miren. Aquí estamos. Ahora, con una repelente. Ahí está la comida. Voy a probar por primera vez el chivo. Vamos a ver qué tal sabe. Familia. Decirles que la comida era una auténtica maravilla. Y el chivo, tal cual me lo dijeron. Es delicioso. Ahora vamos al área de la piscina. Miren. Yo voy a tener que seguir viniendo por aquí. Ah, está aquí. Ah, da a la cocina. Oh, mira la cocina. Sí, no me gustaban a la casa. Oh. Aquí se ve la cocina del hotel. Y aquí está la piscina. Pero la piscina parece que no cierra. Se queda abierta acá. Ah, miren la piscina. Ah, miren la piscina. Y el área. Qué linda la lámpara. ¿Ya? ¿Ya? ¿Una, salen el artículo? Ah, pongo. Ah, abran, tímen. Vamos, para acá. Ah, mira. Miren aquí. Oh, miren. Aquí en el hotel tienen una sala de reuniones con un proyector. Wow. Qué linda. Y ahí son un bocino, ¿no? Una bocina. Qué bien. Tienen ver la cantidad de luces. Buena iluminación. Buenísima la iluminación que hay. ¿La silla de qué es? La silla, sí. Bueno, no. No dicen, no dicen Ikea. Vamos para, ustedes saben que sí, en un hotel ahí gimnasio yo tengo que verlo. Bueno, no. Sí, huele como a, sí. Y miren los espejos grandísimos que hay. Wow, miren. Un televisor bien grande. Miren por acá. Todo lo que tienen para ejercitarse. La caminadora. Bueno, hay dos caminadoras y dos elípticas. Un banco. Las manguernas. Y el Hércules. ¿Cómo? 77 kilogramos. A ver. A ver, espérate. Suéltalo. 77, 35 kilogramos. Oh, me gusta que tiene el libras y los kilogramos al lado. El equivalente en kilogramos. Qué bien. Y por acá también estos tienen los diferentes ejercicios que puedes hacer con el aparato. Esto está genial. Y no puede faltar el botellón de agua. ¿Cuánto hay? 50 libras debe ser. Sí, las manguernas casi siempre vienen en libras. De las más pequeñitas hasta las más grandes. Claro que las puedo coger. Ahora, para subir la base con la unidad. Dale, mete la mano. Mete la mano. No, sí, porque si no me voy a coger este. Mete la mano que es para poner la mano. Ya. Es como un único lo he podido. Las puedo coger como una, pero para ponerla no puedo. Y pues nada. A ver. Fuete. A ver. A ver. A ver qué vas a hacer. Dale. A ver. Te pesa. A ver. ¿Cuánto es que hay? Lo mismo que hay del lado de allá. No, yo no pongo 77 libras. ¿Cómo ganó? ¿Cómo ganó? No. No. Yo sé que no se va más. Llevo. Para tentarme la deposition. Pero lo tengo que llevar. A ver. Echa. Oye, si pesa. Pero mira tú, 77 libras. Es que en el gimnasio de Cuba eso es tan escaso. ¿Y esto cómo es? Oye, no sabe el peso que cae. A ver, coge ahí. Enseñame cómo cae. El peso casi siempre en Cuba es estimado. ¿Esto para arriba? Nosotros vamos a dormir y estamos haciendo ejercicio. A ver. No, pero que se sepa. No, no, no. Te voy a decir cómo es. Aguanta aquí. Ay. Ese es bíceps. Ah, sí. Ay, esa. Pero sin subir. No suba los codos. Ay. Deja el codo quieto sin moverlo. Para que sienta el trabajo en el bíceps. Ay, Dios mío. Posé de entrenadora. Que no se diga. Déjame hacer yo también. Estoy dando clases de entreno. ¿Pesa? Sí. Es un ejercicio muy incómodo ese. ¿Vamos? No, no, no. No olvides de que pise. Y aquí. ¿Y aquí qué se hace de este lado? De ese lado tienes que ponerle algo. Porque no tiene ningún. Ningún. No sé. No sé. Ahí se pueden hacer varias cosas. No sé. Ahora mismo no se me ocurre nada. Vamos. Ya nos vamos, Ignacio. Que ya hemos hecho lo que nos ha dado la gana. Se terminó la clase de entrenamiento. Con Elizabeth y Juan Daniel. Nos vamos para la habitación. Que tenemos que descansar. Que mañana nos espera. Otro recorrido por Monte Cristi. Y nos tenemos que levantar. A las 5 de la mañana. Nos fuimos. Fitness. Nos fuimos. Bueno, mi gente. Yo no les había dicho para nosotros. Este video lo estamos haciendo en un tour. ¿Qué vas a hacer? En un tour por Monte Cristi. Y yo llegué de así sucia y despeinada y no sé qué. Porque veníamos de un gran recorrido por Monte Cristi. Y que posiblemente ya ese video esté en mi canal principal. Así que los invito a pasar por allá y ver ese video. Dejarme su apoyo y su like. Y por eso dije. Pues voy a hacer un videíto. De donde nos estamos quedando. En este hotel maravilloso. Para mi canal secundario. Que es este. Buenos días, familia. Ya estamos recobriendo todo. Para irnos a desayunar. Ahora vamos a desayunar. Para continuar. Porque en el día de hoy nos quedan muchas más cosas o lugares por conocer de aquí de Monte Cristi. Y nada. Ahora vamos a tomar el asunto para bajar al lobby. Que ahí es donde está como el pequeño. Una pequeña cafetería. ¿Cafetería? Donde están las mesas para desayunar conmigo. O lo que sea. ¿No te vas a matar por recargar? No, por acá. Nos bajamos. Vamos a ver qué es lo que hay para desayunar. Y aquí está el desayuno. Vean aquí está el yogur, hay cereal, queso. Ahí está. Vamos para allá. A comer. El desayuno. Ahí está el de Juan Daniel. Vamos a desayunar. Miren, algo que me faltó por mostrarles es esto que es como un bar. Miren qué bonito el detalle. Ahí hay un televisor, la barra que está preciosa. Y miren los detalles de las luces. Y ahora voy al área de la piscina para que la vean. Ahora que ya es temprano, vamos para allá. Y esta es la entrada de la cocina que se ve por la piscina. El morro Montecristi. Esta supongo que sea la guaguita que hace el tour. Porque ellos tienen también como una oferta o una opción para las personas que se quedan aquí. Y si quieren y desean hacer un tour por Montecristi, pues ellos también disponen de eso. Que eso te lo dejan en la habitación junto con las demás, con la demás información. Aquí está la piscina. Es bastante grande. Miren qué linda. Las tumbonas que aquí en República Dominicana le dicen Cheilón. Yo siempre me arruinco cuando las amistades de nosotros nos dicen el Cheilón y de las tumbonas. Aquí miren el sol ya en punta. Y aquí hay como una vista de lo que es la edificación. Miren qué bonitas las plantas. Hermosas. Y aquí se ve el gimnasio. O sea, del gimnasio tú tienes vista estupenda del área de la piscina. Y por allá hay más mesas. Ahí está. Precioso. Pues bueno familia, espero que les haya gustado este video del hotel en el que nos estuvimos quedando aquí a Montecristi. Como les comenté al principio y creo que a mitad de video es un hotel completamente nuevo. Ya Montecristi se está también modernizando, entrando en el lujo, en lo nuevo. Y pues sería bueno que ustedes si vienen y hacen una bici de Montecristi tengan la opción de quedarse en este hotel. Y pues nada mi gente, nos vemos en un próximo video. Chao. 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 Con respecto al desayuno, había mucha variedad. La verdad es que aún nos asombramos a ver tanta comida juntas. Algo a destacar es que la atención del hotel fue excelente.